de la ecografía transvaginal durante el embarazo. Estamos con nuestra invitada, y puedo decir que ella es mi hermana, la doctora Karina Reed. Sigan su cuenta de Instagram como arroba B-R-A punto Karina Reed. Karina, hermana mía, bienvenida a Madre Paso a Paso. Hola Nazira, muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, bien, bien. Y aquí vamos a derribar muchos mitos en este tema del día de hoy. Claro, para eso estamos, porque no podemos ya en la época en la que vivimos tener tantos mitos que pueden obstaculizar el desarrollo de un buen embarazo. Por eso debemos de estar informados sobre todo lo que puede pasar y los medios que tenemos para llevar un buen embarazo. Hablemos, ¿qué es la ecografía transvaginal? La ecografía transvaginal es la que se hace desde el momento que la paciente sabe que está embarazada hasta aproximadamente las 12 semanas. ¿Por qué se hace vía vaginal? Bueno, porque el embrión todavía, el feto está muy pequeño para nosotros poder verlo por vía suprapúbica, aunque se puede ver, pero no nos da los detalles que nos permite visualizar una sonografía transvaginal. Entonces, con la sonografía transvaginal se introduce el transductor, que es la parte del equipo que se utiliza para hacer la sonografía dentro de la vagina y vamos a tener una perspectiva del bebé de frente. Es como cuando vamos al Teatro Nacional y nos sentamos en primera fila. Eso es importante. Claro. Pero pasan las semanas y ya este bebé está formado y vuelven a prescribir otra ecografía transvaginal. ¿Mito o realidad que la ecografía transvaginal puede hacerle daño al bebé? Es un mito. La sonografía transvaginal no le hace ningún daño al bebé. De hecho, el transductor no tiene contacto directo con el bebé, sino que lo que primero nosotros vemos es el útero. Y dentro del útero, entonces, vemos, visualizamos el bebé. Pero es un mito. No le hace ningún daño el uso de la sonografía transvaginal. Puede coincidir que haya, por ejemplo, un sangrado, pero fue porque hubo una coincidencia. No porque el transductor vaya a ocasionar que la paciente tenga algún tipo de sangrado. No. Esto es importante. ¿Cuáles son las tres ecografías más importantes durante el embarazo? Bueno, debe de hacerse entre las 10 y las 12 semanas una ecografía transvaginal buscando lo que es la translucencia nucal. La translucencia nucal nos puede hablar de problemas de malformaciones congénitas como es el síndrome de Down. También tenemos la sonografía morfológica que se hace entre las 18 y las 22 semanas con un promedio de las 20 semanas de embarazo. Es una sonografía un poco más extensa donde se buscan con detalle cada parte del bebé que está en formación para poder detectar si hay algún tipo de problemas que tengamos que tomar medidas durante el transcurso del embarazo o inmediatamente luego del desembarazo. Y por supuesto, la sonografía ya a término para cuando ya la madre está a punto de dar a luz para saber la posición del bebé, el peso, si hay alguna circular, cómo está el líquido, cómo está la placenta, etcétera. Esto es importante saberlo. Nos gustaría que, ¿qué sucede con esta ecografía que nos acabas de decir que podemos ver malformaciones? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ok. Este diagnóstico, ustedes pueden ver a través de la ecografía las malformaciones del bebé. Esta información se lo da el sonografista al paciente o esta información llega al ginecólogo. Bueno, debe de hacerse de las dos maneras. Se le da una orientación al paciente porque cuando uno está haciendo la sonografía tiene el paciente de frente y muchas veces la paciente pregunta porque, como comprenderás, es un momento muy importante para cada madre cuando acude a hacerse una sonografía. Lo primero que te preguntan, doctora, ¿está todo bien? Muchas veces he tenido que decirle, pero denme un momentito que acabo de empezar para ver cómo está todo. Pero sí, debemos darle algún tipo de información a la paciente y dependiendo de lo que encontremos debemos de, o al menos la manera en la que yo me manejo, llamar y hablar con el ginecosteta que está atendiendo a la paciente y siempre se hace un reporte con el cual la paciente se lo lleva al médico que nos la ha referido para hacer la sonografía. ¿Puede ser peligrosa o no una ecografía transvaginal? Hago esta pregunta porque se ha escuchado que luego de la ecografía la paciente puede tener algún manchado. Hablemos un poco de esto. No, realmente la sonografía transvaginal no provoca ningún dolor, no provoca ningún manchado. Vamos, puede provocar algo de molestia porque el área está sensible, porque muchas veces las pacientes van nerviosas, quizás es la primera sonografía, su primer embarazo, han escuchado muchas cosas, pero en realidad la sonografía no causa ningún tipo de manchado o desangrado. Quizás pueda coincidir que de todos modos iba a ocurrir y pasa luego de una sonografía. Por ejemplo, una paciente que esté en un proceso de una amenaza de aborto puede estar manchando desde antes de hacerse la sonografía y va a continuar manchando después, pero no porque la sonografía per se le haga algún daño. Bueno, doctora, hablemos ahora como si estuviéramos en el centro, ¿ok?, de diagnóstico y esta paciente va a hacerse la ecografía transvaginal. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el paso a paso? Porque aquella paciente que ahora mismo nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube o que está escuchándonos, dice, ¿qué hacen? ¿Qué le introducen? ¿Qué le colocan a uno? Claro. Cuando la paciente pasa al cubículo, regularmente la enviamos al baño para que la paciente se retire sus pantalones o la falda, su ropa interior y se coloque una batita. Ok. Regularmente me gusta que tengan la abertura de la bata hacia atrás porque le da mayor cobertura a la paciente para que de esa manera se sienta más cuidada, más protegida. La paciente la colocamos en la camilla como si se fuese a tomar un papanicolau, tomamos el transductor con el que se hace la sonografía transvaginal, se le coloca un condón especial que se usa para las sonografías y se introduce parte del transductor dentro de la vagina. En la cabeza del transductor es donde están los cristales, que es lo que por la vibración va a formar la imagen que se me va a proyectar en una pantalla. Y luego hacemos la sonografía, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Eso es importante saberlo porque una madre primeriza que no tiene el conocimiento a que va y en estos días hicimos un programa especial de lo que ustedes deben saber sobre el parto porque son muchas cosas que no nos informan. Entonces debemos de saberlo y esto es sumamente importante. Hay algún... Algo que me gustaría aclarar, Nacira, es que a cada paciente que se le hace una sonografía transvaginal se cambia el condón, que es importante que el paciente lo sepa porque obviamente vamos a estar en contacto con secreciones vaginales y hay que cambiarlo. Y si es necesario, incluso con la misma paciente que a veces tenemos que hacer abordaje vía abdominal y luego volver a hacer la transvaginal, como quiera siempre se cambia el condón. Eso es importante. Claro. Dándole la seguridad a la paciente de que todo se está haciendo bien. Bien. Estamos con la doctora Karina Reed. Sigan su cuenta de Instagram como arroba DRA punto Karina Reed. Doctora, los días que consulta, ¿dónde consulta? Consulto en la Torre Profesional Pereica, en la Luis F. Tomén en El Millón, todos los días en la tarde menos los martes. El número de mi consultorio es 809-537-4158. También estoy en SICOMED, que está en el ensanche Cerrallés, por citas. Mi número de celular es 809-855-3662. Ahí estamos para lo que necesiten. ¿En el centro de sonografía? Y en el centro de sonografía estamos todos los días en la mañana, el centro de sonografía del doctor Dimas Reed, en la Bolívar, esquina Doctor Delgado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Ahí están. Debo de hacerme una ecografía cuantas veces yo quiera como paciente? Porque quiero saber cómo está mi bebé. Usted lo sabe, doctora. ¿Cómo son las pacientes? Mira, estoy quitando el velo de muchas pacientes, ¿eh? Que usted sabe que esa, yo quiero hacer, porque quiero saber cómo está mi bebé. Mira, las sonografías no causan ningún daño en el embarazo, independientemente de la etapa en la que se realice. Pienso, porque como usted tratan bien, que la tranquilidad de la madre es primordial. Y hacer una sonografía no cuesta mucho esfuerzo. Ahora, si hay sonografías que se deben hacer dependiendo la edad gestacional que tenga la paciente, buscando cosas en específicas que son las que no se deben de obviar. He tenido pacientes que se hacen sonografías mensuales. No es necesario, pero ante ese sentimiento de angustia de la madre, y para que tanto la madre como el ginecostetra estén tranquilos, pues se pueden hacer las sonografías. Pero hay momentos específicos durante el embarazo que deben de realizarse una sonografía. ¿Debe una embarazada asistir acompañada a la hora de una ecografía? Bueno, ya eso va a depender mucho de la paciente. Hay algunas pacientes que prefieren estar acompañadas. Por lo mismo que hablábamos hace un ratito, hay muchos tabúes, muchos miedos, pero también hay mucha ilusión. Hay veces que llevan la familia, va el esposo, los hermanos, el abuelo. Y ahí tenemos todo un festival haciendo la sonografía. Pero eso depende mucho de cómo la paciente se sienta más cómoda. Ok. Pasamos el momento difícil de lo que fue la punta del iceberg de lo que fue el COVID, aunque el COVID no se ha ido. Aún está. Así es. Entonces, cuando a esta paciente le diagnostican que tiene COVID, está embarazada, ¿este proceso es diferente? ¿Qué andamos buscando en una ecografía transvaginal cuando a esta paciente le diagnostican COVID? Mira, todavía, bueno, te puedo hablar por experiencia. Los datos que encontramos en pacientes que tuvieron problemas con COVID se reflejaron más entre la segunda y la tercera trimestre del embarazo. Ok. Más que nada, relacionado, por ejemplo, con disminución del líquido, que son datos que hemos visto en otros procesos infecciosos. O sea, no son exclusivos del COVID. Pero sí pudimos ver disminución del líquido, pudimos ver bebés con bajo peso, bebés que tuvieron un crecimiento que no era el adecuado. Pero hace poco que pasamos la crisis del COVID. O sea, todavía no tenemos estudios así que nos puedan decir si el COVID per se causa algún tipo de malformación. Eso aún, aún no lo tenemos. Pero los datos que vimos por sonografía estaban muy relacionados como cualquier otro proceso infeccioso porque es una infección viral, pero es un proceso infeccioso, el COVID. Vamos a tomar este punto que usted acaba de mencionar de poco líquido en la placenta. Se diagnostica a través de una ecografía transvaginal. ¿Cuál es el proceso a seguir? Bueno, cuando nosotros hablamos de disminución de líquido amnióticos, que su nombre médico es oligoamnios, regularmente ya la paciente tiene un embarazo más adelantado. No necesariamente la sonografía tiene que hacerse vía transvaginal. Va a depender mucho del tiempo de embarazo que tenga la paciente y la cantidad de líquido que haya. No es lo mismo que yo encuentre en una sonografía una paciente, por ejemplo, con un embarazo de 37 a 38 semanas, que ya es un embarazo de término y que vea que no hay líquido amniótico. A una paciente que tenga 30, 32, 33 semanas y tenga una disminución de líquido. Hay medicamentos que se pueden utilizar para tratar de aumentar la cantidad de líquido y ver lo más que podemos llegar a la fecha de que nosotros consideramos un embarazo de término, que es a partir de las 37 semanas. Mientras más nos acercamos a esta fecha, pues menos riesgo tiene el bebé de ser un bebé prematuro. Entonces, hay muchas variables que se toman en cuenta, pero algo que es sumamente importante es el seguimiento por sonografía en caso de que se decida continuar con el embarazo para ver hasta dónde podemos llegar con esa disminución de líquido. También en la ecografía transvaginal podemos ver el desarrollo del bebé, si va bien o no en el peso. Hablemos de este momento porque nos preocupa, nos preocupa cuando nos dicen que está bajo peso. ¿Qué debe de hacer esta madre a la hora que dice que está en bajo peso? ¿Cómo es el cálculo de cuántos meses tiene y con relación al peso del bebé? Bueno, lo primero es que no tenemos que comer por dos. Bueno, lo dijo, lo dijo. No es necesario comer por dos, pero sí es necesario llevar una alimentación balanceada. No es igual que yo me coma una pizza y me beba un refresco a que yo me coma un poco de arroz, un poco de habichuela, carnes, vegetales y demás, porque voy a estar comiendo en las dos ocasiones, pero solamente cuando estoy comiendo los vegetales, la carne, la habichuela, me voy a estar alimentando a mí y voy a estar alimentando a mi bebé, porque lo otro es prácticamente comida chatarra. Entonces, hay algunas patologías que la madre puede tener, como por ejemplo, cuando tenemos problemas de la presión alta en el embarazo, la preeclampsia, que nos pueden llevar a que el bebé, se desarrolle con un bajo peso. Entonces, dependiendo de cuál sea esa patología, usamos los medicamentos que necesitamos, pero también hay que ver si la madre está comiendo, porque muchas veces los malestares, que a veces llegan hasta el final del embarazo, yo soy testigo de eso, nos impiden comer, pero es necesario la ingesta de alimento para que el embarazo pueda desarrollarse, porque si la mamá no come, el bebé no come. Ok, cuando a través de la ecografía transvaginal a esta embarazada le dicen que el bebé está bajo peso, luego que tienen este diagnóstico, ¿cuántas semanas tiene que volver esta paciente para saber cómo va el desarrollo? Lo que pasa es que regularmente nosotros hablamos de bajo peso ya en el último trimestre del embarazo. O sea, ya ahí la sonografía que se hace es una sonografía... ¿Cuántas semanas de embarazo? A partir de las 30 semanas. Ok. O sea, ya es cuando nosotros podemos empezar a ver que hay disminución de peso o bajo peso. Con la sonografía transvaginal, que como te comenté ahorita, se hacía en las primeras 12 semanas, regularmente en ese tiempo el bebé tiene muy poco peso. O sea, no es tan importante en el primer trimestre, sino que cobra importancia en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, que es donde va a haber una mayor ganancia de peso. Regularmente a los 5 meses el bebé debe de estar alrededor de una libra. A los 6 meses 2, a los 7 meses 3, y de ahí en adelante, o sea, los últimos 2 meses del embarazo, es cuando el bebé aumenta más de peso. ¿Cuál debería decirse que es un peso favorable en el tercer trimestre? 6, 6 libras y media, 7, 7 libras. Ok. Es un buen peso para tener un buen parto, un buen parto. Esto es importante saberlo. Estamos con la doctora Karina Ritt, ginecóloga, con nosotros aquí en Madre Paso a Paso. ¿Qué tal si, bueno, antes de irnos a una pausa, nos gustaría, doctora, que usted nos dijera cuáles serían sus recomendaciones finales con respecto a este tema del día de hoy, la importancia de la ecografía transvaginal durante el embarazo? Yo pienso que lo más importante, Nacira, es que nos informemos. La mayoría de los problemas vienen por la falta de información. Regularmente cuando una mujer sale embarazada, tienen un ginecostetra de cabecera que se supone que es su médico de confianza. Entonces, en lugar de ir donde una amiga, no es que esté mal, pero en nuestro país de médicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, lo ideal es ir a una fuente segura. Si hay algo, alguna duda, pregúntale a tu ginecostetra las veces que sean necesarias. Si no entendiste, doctor, no entendí, porque a veces nosotros los médicos hablamos con los pacientes como que son médicos también y no se trata de eso. Pero la parte más importante en un embarazo es la información y la comunicación. Importante. Estamos con la doctora Karina Reed, ella es ginecóloga, sonografista. Usted la puede conseguir en sus redes sociales como arroba DRA Karina Reed. ¡Gracias por ver el video!